Escobar Ayala, él es investigador de Causa en Comón. Fernando, con el gusto de saludarte. Y bueno, se ha dicho hasta el cansancio, durante seis años estuvimos escuchando que la estrategia para atender la seguridad se basaba en los abrazos y no balazos y que todo esto partía la situación que estaba enfrentando el gobierno federal derivado de una guerra que encabezó en su momento Felipe Calderón y que bueno, ahora vemos con el caso de Genaro García Luna, el entonces secretario de Seguridad Pública, a quien le dan 38 años de prisión. Pues es un tiempo que ni Calderón ni Peña Nieto, y bueno, pues tampoco se pudo con toda esta inseguridad con el crecimiento de los cárteles al día de hoy en el sexenio del presidente López Obrador. Fernando. Sí, a ver, creo que haces un panorama muy exacto de la situación que estamos viviendo en términos de violencia en el país, la cual yo llamaría un poco citando a Eduardo Guerrero como la tercera derrota, una tercera derrota al hilo. Yo un poco diría, para entrar en contexto, yo creo que hubo al menos dos decisiones cruciales que en buena medida, digamos, van a pintar el rumbo que adquieran las políticas de seguridad pública durante los siguientes años, digamos, como herencia del gobierno de López Obrador. Por un lado, la constitución de la Guardia Nacional, un ente militarizado, y el desmantelamiento de la Policía Federal. Y por otro, esta decisión muy polémica, muy sonada del presidente López Obrador de abrazos no balazos, que en los hechos se tradujo como tomar decisiones para reducir lo más posible las confrontaciones directas entre elementos de las Fuerzas Armadas y grupos criminales, bajo el pretexto de, con esto, reducir el fenómeno conocido como maten los en caliente, los extrajudiciales. Yo te diría, estas dos decisiones en concreto tuvieron múltiples resultados. Uno por un lado, total, uno por un lado, la aparente reducción de delitos como el robo en todos sus variantes, una disminución marginal, hasta incluso yo te diría polémica, cuestionable de los homicidios dolosos, pero también, al parecer, un aumento de otros fenómenos criminales como la extorsión, las desapariciones forzadas, todo esto muy en línea, bien lo dices, con la aparente expansión y consolidación de organizaciones criminales viejas y nuevas en varias regiones del país. Digo, casos sonados, ya lo sabemos, el cárter Jalisco Nueva Generación, el cárter de Sinaloa, y organizaciones más pequeñas, pero igualmente hasta incluso más violentas, los cárteles unidos, el cártel de Caborca, el cártel de Ensenada, el cártel de los alemanes, etcétera. Entonces, este, digamos, es el México que hereda a López Obrador. Sí, yo creo que un México con mayor presencia, con mayor dinamismo de las organizaciones criminales, producto de esa decisión que se tomó de reducir o de disminuir la confrontación directa. Siguiendo con esto, la estrategia parece, parece que podría ser muy parecida a la del presidente López Obrador, hablando de balazos, abrazos, no balazos, pero con ciertos cambios, ciertas atenciones, ciertas pinceladas, que me parece que ahí ya veremos, es muy poco tiempo ya para empezar a evaluar la estrategia de seguridad. Hoy veía muy temprano en la Ciudad de México dos hechos muy violentos que están sacudiendo fuerte la Ciudad de México, también en Sinaloa. Es decir, la violencia ahí está, urge, urge, me queda claro. No sé si estos pequeños cambios o pequeños añadidos podrían, digamos, tratar de cerrar la pinza que no cerró con la política solamente de abrazos, no balazos. Y me enfoco en el tema de la inteligencia, la neutralización de los generadores de violencia y, pues, supuestamente una coordinación, dice, absoluta entre la Guardia Nacional, que ya va a ser militar, o, digamos, va a tener ese aspecto militar en la Sedena, y en las demás corporaciones. No sé si eso podría cambiar, Fernando. Mira, vas a poner cambios sin duda y va a estar por verse. Es decir, lo que platicábamos hace rato, te diría, creo que es el estado del país como consecuencia, ¿no? Digamos, del gobierno de López Obrador con sus aciertos, con sus desaciertos. Lo que mencionas sí va a ser importante. A ver, desde luego creo que todavía es temprano para hacer una evaluación de una estrategia de seguridad que no da luces de todavía haberse implementado, pero al menos en la presentación, en los lineamientos, digamos, de esa estrategia sí hay un reconocimiento de áreas importantes donde hay que comenzar a tomar acciones, ¿no? El caso de la extorsión, que es uno de los delitos que más creció después del sexenio anterior, la mayor presencia y la seguridad carletera, que nos hemos dado cuenta que también eso importa y parece que es uno de los, digamos, recursos fundamentales a partir de los cuales se sostiene la extorsión y la expansión de las organizaciones criminales. Y el tema de la inteligencia, que, bueno, yo te diría, llevamos tres sexenios en los cuales nadie creo que nos ha podido explicar bien en qué demonios consiste la inteligencia y para qué se quiere ocupar. Al menos aquí en algo que parece que tiene un poco más definido es que quieren fortalecer la inteligencia, llamémosla así, sobre todo para mejorar, para desarrollar el ámbito de la Procuración de Justicia, tener carpetas de investigación más sólidas que conduzcan a una reducción de la impunidad. Esto, digamos, es un poco lo que se está perfilando, pero yo te diría, aquí también yo creo que quedan muchas incógnitas. Sobre todo, también se dice a veces, creo que muy a la ligera, porque creo que tenemos una imagen mental ya a veces muy preconcebida, muy sólida, cuando hablamos del control territorial de las organizaciones criminales. Yo también no me he encontrado con ninguna explicación que nos sepa decir qué demonios es el control territorial, qué significa, qué consiste. Es decir, cómo en los hechos se controla ese territorio por parte de los actores criminales o en su colusión con otros actores, ya sea privados o públicos. Entonces, yo te diría, esperaría que la operación de inteligencia, digamos, se apunte también a resolver ese tipo de incógnitas, ¿no? Sabemos que es un control territorial con esto cierro que varía de región en región, ¿sabes? Desde luego, el control territorial que se ejerce en la Ciudad de México no es el mismo que se ejerce en la sierra y no es el mismo que se ejerce en la costa, ¿no? Pero aquí sí es muy importante, otra vez, para conocer en qué consiste, qué está permitiendo este control territorial, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y sobre todo, justamente donde están las autoridades municipales, las que tienen el mayor o el principal contacto con estos grupos, o el primer, digamos, no el principal, el primer contacto que pueden llegar a tener. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué papel va a jugar Estados Unidos en todo esto de las estrategias que tienen que ver con la inteligencia, con el combate al tráfico de drogas y con la violencia que tiene que ver con los cárteles? Porque se habla mucho, derivado de esto, de lo que sucedió con García Luna, es cómo Estados Unidos también juega la política y juega con los testimonios y juega con las detenciones. Entonces, me parece, Fernando, y no sé si coincidirás, que Estados Unidos deberá estar más presente en una especie de coordinación, pues no sé, entre los tres países del Tratado de América del Norte, donde también debe caber la seguridad. Sí, a ver, totalmente cierto. Ese es un enorme tema. Yo creo que Estados Unidos en sí mismo es un tema y es un problema para la política mexicana siempre. Hay algo aquí muy importante a destacar. Yo creo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, el sexenio de López Obrador no fue diferente en ese sentido, un montón de indefiniciones en términos de política pública. México no tiene una definición propia, por ejemplo, en términos de drogas, no la tiene en términos de crimen organizado. Y estas faltas de definiciones, en buena medida, nos sujetan a las exigencias, a las necesidades del gobierno norteamericano. Al no tener una política de drogas propia, nos opeditamos al prohibicionismo que se promueve de Estados Unidos. Por algo no avanzado, pese a que era una de las promesas del sexenio anterior, la política de despenalización de la marihuana siquiera. Seguimos estancados en un tema que en otras partes del mundo simplemente ya es un debate super. Eso por un lado. Sin embargo, mira, desde luego, hay un tema, yo te diría, inevitable de subordinación por esta falta, digamos, de dar un do de pecho y poder definir las políticas que nos hacen falta. Pero también hay ya inevitablemente un tema también de coordinación y de exigencia que siempre se tiene que poner sobre la mesa. El tema hoy en día de la frontera es crucial. Y en buena medida, la frontera compartida que tenemos con Estados Unidos es un tema consustancial del que se derivan muchas de las otras partes de la agenda bilateral. Digamos, a Estados Unidos les importa no nada más por el tema de los migrantes, sino también desde luego por el tema de la seguridad, pero también a nosotros nos importa por el tema del tráfico de armas. Entonces, la coordinación, digamos, no nada más en términos de inteligencia, sino política tiene que seguir ahí para que por lo menos exista ese entendimiento de que hay un problema compartido que se ocasiona desde la frontera, que tiene repercusiones para ambos lados y prácticamente en todas las áreas de los dos países. Que bueno, si no se da la coordinación necesaria, pues la realidad es que la violencia va a continuar ahí y la inseguridad en la frontera va a también estar ahí. Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa y Comunidad, agradezco esta reflexión, por supuesto, para aquí, para debate. Estamos pendientes. Gracias, gracias por esta intervención. Nosotros hacemos una breve pausa. Gracias.